Mi querido Félix Julio, ando buscando casa Félix. Pues tienes que venir a Provive, el próximo viernes estamos aquí en la entrada del Valle de Puebla, al ladito de FAMSA, precisamente en Río San Ángel y Avenida de los Candiles. Habrá un eventazo donde podrás agarrar unas casas buenísimas y baratísimas. Tienes que venir con nosotros este viernes a las cinco y media de la tarde. Oye, y para más información, ¿a dónde tengo que llamar mi querido Julio? Y yo traigo la música por dentro y les digo, 577-7100, repito, 577-7100. Oye, lo importante de todo esto, señores, es que Provive tiene casas desde 170 mil pesos más su subsidio. Fíjate, mi querido Félix, o sea, yo puedo tener una casa en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, puedo ir a Valle de Puebla, Ángeles de Puebla, puedo ir a dónde más. A diferentes vías de las Lomas, Lomas Altas, Quintas del Rey, Valle de Puebla, Ángeles de Puebla. Lo importante es que conozcas esta organización. Provive el viernes a las cinco y media de la tarde. Te esperamos. Vamos, dale. Vamos, vamos, vamos.